A una temperatura muy buena, muy cálida, unas presiones estupendas. Entonces, un globo sonda nos permite desplazarnos casi hasta unos 30 kilómetros, en buenas condiciones podemos llegar un poco más arriba. 30 kilómetros es donde la temperatura ha bajado hasta los 70 grados bajo cero y donde la presión es prácticamente cero, es prácticamente la del espacio exterior. Estamos muy cerca de la capa de ozono, podemos medir niveles de radiación, niveles de temperatura, niveles de presión, sacar información que normalmente no es fácil de obtener aquí en tierra. Por ejemplo, incluso podíamos tomar imágenes con una sensibilidad en unos determinados rangos del espectro, como podía ser el ultravioleta, que normalmente no llegan hasta la superficie. Queríamos trabajar en eso y desde luego sabíamos que tenemos aquí a gente de Modding que entiende muchísimo de bajas temperaturas, tenemos a gente de robótica que sabe hacer unos aparatos realmente excelentes y tenemos a Astronomía que yo el año pasado pude comprobar en varias ocasiones cómo veían pequeños satélites que se estaban fabricando y podían aportar su pequeño granito de arena. Entonces lo que queremos hacer es plantearnos el globo sonda como ese proyecto que nos permitirá dar el primer paso hacia quién sabe si llegar a la luna. Desde luego no es un reto que ahora mismo sea alcanzable, pero si este proyecto sale bien, yo creo que podría ser un excelente punto de partida. Para ello tengo aquí también a Pepe, coordinador de robótica, que un poco va también a comentar lo que son los aspectos que hemos estado viendo más relacionados con la mecánica del proyecto. Bueno, antes de darle el paso a él, nos hemos planteado un poco lo que son los requisitos básicos que es lo que nosotros tenemos claro en lo que podemos trabajar. En principio, unos requisitos que vamos a tener que usar es un lugar de lanzamiento apto, un lugar con poca población, buenas comunicaciones por carretera, lejanía de aeropuertos y buena meteorología. ¿Por qué? Bueno, sabéis cómo funciona el tema de inversión térmica, seguro que algunos de vosotros habéis oído alguna vez el concepto, cómo cambia la circulación del aire en las capas altas. Hemos estado haciendo algunas simulaciones y desde luego la sonda desde el punto de partida puede dar un viajecito bastante interesante. Entonces, lo hemos estado analizando y a lo mejor puede ser un desplazamiento de hasta unos 60, 70 kilómetros, que pudiera ser que hiciera una especie de giro en espiral así hasta que luego cayera. Vamos a necesitar permisos de AENA, buena meteorología, desde luego eso está claro, y buenas comunicaciones por carretera. Entonces, eso es uno de los primeros puntos en los que tenemos que trabajar, el sitio de lanzamiento, lo cual me gustaría que también lo estuviéramos debatiendo. Luego, necesidades para el globo sonda. Aquí es donde yo creo que puedes dar un poco más. La idea en un principio no es mandar un globo con sensores. La idea es que demostremos que seamos capaces de mandar un globo con una caja vacía y que la caja llegue al suelo. Una vez que sabemos que podemos hacer eso, ya gastamos pasta en los sensores, metemos sensores en la caja y la recuperamos. Entonces, la idea principal sería la estructura, los aislantes, porque el globo tendría que tirar la caja de una forma ordenada y avisando donde la ha tirado. Porque hicimos simulaciones y llegaba el globo a Castellón, lanzándolo desde aquí. Entonces, no podemos ir detrás del globo con un coche mirando, va por allí, va por allí, va por allí, sobre todo porque iría a unos 20 y pico kilómetros y va a ser difícil de encontrar. Otras cuestiones. A 70 grados bajo cero los microcontroladores no van muy bien. Entonces, tendríamos que ver cómo calentamos eso o si hay alguna forma de hacerlo funcionar bien. Para esto la gente de Modding nos podría ayudar porque ellos tienen los procesadores a 100, no sé cuántos, bajo ceros, a veces. Más cositas. Bueno, la parte del paracaídas y del globo sería cuestión de astronomía, que son los que saben tirar aparatitos hacia arriba. Ah, y tenemos que cortar el cable, porque tenemos un globo enganchado a un paracaídas, enganchado a la caja. Y el globo se explota y cae sobre el paracaídas y estropea el paracaídas. Entonces, antes de llegar a los 30.000 y que el globo reviente, necesitamos separarlo del paracaídas. Entonces, esos serían los problemas que hay que abordar de un principio. Y después nos pasamos a soñar con medir ultravioleta, infrarrojos, presiones, temperaturas, sacar fotos, medir radiaciones o lo que se os ocurra. Pero primero tenemos que tener una caja ahí arriba, soltarla al suelo o recibir información directamente y recuperarla. Y poco más. ¿Cómo nos organizamos? La idea por la que esto es una mesa redonda y no es una charla o es un debate o es otro tipo de cosas, es porque en este caso nosotros estamos aquí un poco presentando el proyecto, pero las ideas las queremos recoger de todos vosotros porque nos hemos dado cuenta que poniéndonos dos o tres a hablar de este tema, las ideas fluyen muy rápidamente y todo esto va genial. Os voy a comentar cómo funciona la atmósfera. Nosotros mientras vamos ascendiendo, hasta los 12 kilómetros la temperatura va descendiendo. Llegamos a unos 70 grados bajo cero en esa zona, la zona que se llama la tropopausa, que es lo que marca la troposfera, el lugar donde está el hombre, la atmósfera donde está el hombre, de la siguiente capa de la atmósfera, que es la estratosfera. En ese momento la temperatura vuelve a subir, la presión sigue disminuyendo hasta estar en unos niveles muy prácticamente parecidos a cero. La temperatura vuelve a subir hasta que aproximadamente la temperatura de explosión del globo está a unos 15-20 grados bajo cero. ¿Qué es lo que pasa? Estamos moviéndonos en un rango de presiones en los cuales los sistemas no sabemos cómo van a reaccionar. La temperatura va a ser muy extrema, va a oscilar muy rápidamente de un lugar a otro. Vamos a pasar de 20 grados sobre cero a 70 bajo cero y luego volvemos a subir otra vez hasta casi el punto de congelación, hasta los 0 grados. ¿Cómo podemos hacer eso? Muy bien, pues seguro que vosotros tenéis algunas ideas al respecto. A nosotros se nos han ocurrido unas cuantas, nos gustaría antes de comentarlas un poco que vosotros nos planteéis alguna idea. Y bueno, pues también tenemos que hablar del tema de telecomunicaciones, porque la idea es recibir datos de la sonda. En principio vamos a mandar una sonda, nos gustaría que hubiera una serie de canales de recepción de datos para que nosotros pudiéramos saber qué es lo que estamos haciendo ahí arriba. Entonces también necesitamos que alguien nos aporte sugerencias sobre telecomunicación, proyectos que ya hayan hecho y cosas por el estilo. No sé si a ese respecto tú que tienes más experiencia en telecomunicaciones podrías aportar algo. No, pero las telecomunicaciones pueden quedar como una opción si tiramos la carta, no hace falta poner la antena. Vale. Bueno, pero ¿en qué rango deberían funcionar las comunicaciones? ¿En qué banda? Dios, vamos a ver. Tenemos referencias de otro proyecto que deberíamos enseñaros, que han hecho esto a 440 megahercios con la ISM. Yo no sé cómo anda de alcance ni de velocidad de transmisión, pero me da a mí que vamos a tener 4.800 baudios y con 4.800 baudios vamos a recibir una imagen que a cuarto de hora, más o menos. Y de ahí podríamos sacar la temperatura, la presión. Y además necesitamos un GPS embarcado, porque os he comentado que necesitamos recibirle la posición. Un GPS que caiga a 30.000 metros para abajo y en el porrazo no se mate, yo no sé hacerlo. Así que idea sobre eso, algo más profundo que vamos a ponerlo dentro de un cojín. Y tiene que ser capaz de posicionarse bien a 30.000 metros, porque los GPS que yo conozco de coches se posicionan bien hasta 100 metros sobre el mar, 200 metros sobre el mar. Y en cuanto a telecomunicaciones, por el momento hasta aquí. O sea, vamos a ser coherentes. La idea, muchos o algunos lo habréis oído en los medios de comunicación. Hace unos pocos meses unos chicos de un instituto de Cataluña hicieron un pequeño proyecto de Globosonda. Yo ahora os voy a mostrar un documento que os he tenido en su página, que quizá nos pueda dar alguna idea y nos pueda poner un poco en situación de cómo va este tema. Voy a conectar en un momento el portátil. Bueno, pues este era el proyecto que hicieron los alumnos del Instituto de la Bisbal en Cataluña. Y bueno, pues un poco este es el documento que ellos han hecho de trabajo. ¿Puedes darle a la página anterior? A ver, un poco hacia atrás. ¿Atrás? No, pues entonces era hacia adelante. Va, un poco más. Más. Ahí. Vale, pues esto es lo que os estaba comentando. Las ondas meteorológicas, bueno, fijaos dónde está el transbordador. Estamos aquí. Esto es una altura de vuelo de 300 kilómetros. Las auroras se producen aquí. Nosotros vamos a ir, esta es la primera capa, como ya decía, esta es la troposfera. La parte más baja dura hasta los 12 kilómetros. Los aviones comerciales tienen un techo de unos 10 kilómetros. Y a partir de aquí, en el momento este en el que llegamos a la tropopausa, el cambio entre una capa de la atmósfera y otra, es donde se produce la temperatura más baja, 70 grados bajo cero. Aquí, en esta zona, es donde se supone que está la capa de ozono. Sería muy bueno conocer algo al respecto de la capa de ozono, tal y como nos vayamos acercando. Sobre los 30 kilómetros es donde está el techo de explosión. Estaríamos llegando a lo que es la mitad de la estratosfera. Esto sería más o menos el punto de alcance. Desde luego, la temperatura, para que os hagáis un esquema o una idea, la temperatura en la atmósfera va en esta dirección. Empezaríamos aquí, si esto sería en 20 grados sobre cero, bajaríamos, 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 empezaríamos a subir por aquí y luego la temperatura se dispara, lo que pasa es que la presión es tan baja que apenas se nota hasta que llegamos a la termosfera, que es una zona donde la temperatura de las partículas está en torno a los mil y pico grados. O sea, no es una temperatura nada fácil. Sin embargo, ya os dais cuenta que el transportador, mientras que está allí, no necesita, por la poca presión que hay, una protección excesivamente fuerte. La única que necesitas es para la reentrada. Bueno, más o menos aquí está el documento que nos habían mostrado. Bueno, ellos hicieron con mantas térmicas, con las típicas mantas térmicas que las ambulancias suelen llevar encima y demás, hicieron lo que era el aislante de la caja. Si os dais cuenta, lo que están usando es una cámara muy típica, una cámara compacta, que la verdad que aguantó bien las temperaturas de 70 grados bajo cero. Pero para ello tuvieron que hacer un proceso. Vamos a seguir viéndolo. Montaron la estructura con espuma expansiva. Bueno, también montaron unas antenas de seguimiento, unas antenas normales y corrientes. Usaron también un sistema de paracaídas para frenar la cápsula y poder recoger todos los datos, ya que ellos solamente recogían la señal de GPS. Las imágenes que iban obteniendo luego eran almacenadas para posteriormente mostrarlas. Sí, esto lo podemos pasar, que es más o menos cómo funciona a nivel programación. Aquí más o menos las pruebas que estuvieron haciendo. Simulaciones con el GPS para ver que todo va bien. Desde luego el GPS, hay algunos componentes, algunos chips de GPS que funcionan en el que se llama modo aéreo. Y es el que nos va a dar precisión. Entonces debemos trabajar con ese tipo de chips. No nos vale cualquier GPS, no nos vale el GPS que llevamos todos para el tomtón. Desde luego ese está descartado. Necesitamos una precisión tanto en el eje X como en el Y como en el Z. Entonces debemos movernos en esos ejes. Bueno, a ver, un poquito para atrás. Bueno, hay una página diseñada por la Universidad de Wyoming que nos da la trayectoria para las siguientes horas que puede dar según las capas de la atmósfera. Como sabéis que continuamente se están lanzando globosondas a nivel meteorológico con una información muy precisa sobre los vientos y demás. Esa información luego se traslada a un servidor en el cual se nos está dando la indicación sobre los vientos. En este caso, daba una simulación de cómo se podían a partir del lugar del lanzamiento las trayectorias que se hacen. Esto es Google Earth. Esto no tiene mayor complicación. Cualquier, todos los software que hemos visto puede funcionar perfectamente con Google Earth y tener una imagen muy precisa de lo que vamos a estar haciendo. Las trayectorias, como ya veis, pues os podéis hacer una idea. Esto supone más o menos unos 100 kilómetros. No estamos hablando de que el globo sonda vaya a subir hacia arriba y luego nos vaya a caer otra vez a los pies. Va a haber un desplazamiento bastante considerable. Bueno, luego los permisos de aviación civil. Bueno, aquí nos cuentaban un poco una historia en plan épico, cómo lo lograron. Lo que os estaba comentando antes. Fijaros aquí, esto es el gráfico de presión y temperatura a los que se mueve una sonda en estos niveles. Comenzamos, bueno, esto era en invierno, se comienza con 12 grados sobre cero y baja en la tropopausa, como ya había dicho, a unos niveles, en estos momentos ellos tenían un chip que solamente medía hasta los 55 grados bajo cero y por ahí la señal se queda, en 55 bajo cero. Desde luego la temperatura podía haber sido un poco más baja porque es lo que se supone, unos 70 bajo cero. Estamos hablando a unos 12.000 metros que es donde está la tropopausa. Luego va subiendo, va subiendo, va subiendo, conforme nos vamos acercando hacia el interior de la estratosfera. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué se produce este calor? ¿Por qué si hace tanto frío de repente ahora vuelve a hacer calor? Pues muy sencillo. Resulta que al estar la capa de ozono y demás, el choque de partículas con la atmósfera es la primera gran barrera que hay de partículas, chocan las partículas que vienen del Sol y vienen del espacio, chocan contra la atmósfera y la están calentando por simple radiación. Lo que ahí se está produciendo no es el efecto de convección que tenemos aquí en esta parte de la atmósfera, sino que trabajamos más por radiación. Fijaros si es intensa la radiación, que fijaos cómo crece rápidamente. Tenemos unas oscilaciones que en principio nos parecían raras, parecían errores de medición. Sin embargo, debéis tener en cuenta que la presión es tan baja que según cómo afecta el sensor, si hay una pequeña rachilla de viento va a hacer que oscile mucho más rápido. La presión, como ya decimos, desde el momento de lanzamiento aquí tenemos a la presión a una atmósfera, va descendiendo, va descendiendo, y a 30 kilómetros la presión es cero. O sea, la presión a la que estamos jugando es una presión que se podía decir que es espacial. O sea, desde luego ahí hemos visto hace unos años, unos 20 o 30 años, gente que se lanzaba en globos sondas mucho más grandes, se lanzaba pero con traje de astronauta para poder descender a... O sea, se tiraban en paracaídas, pero necesitaban un traje de astronauta porque la presión ahí es cero, es prácticamente la de arriba. Bueno, pues eso es más o menos lo que tenemos en mente. A partir de ahora, bueno, pues me gustaría escuchar un poco los comentarios de vosotros al respecto de este proyecto, qué cosas se os ocurren que podían estar ahí, que se han olvidado, qué cosas se nos están olvidando nosotros y que nos lo comentéis para tenerlo en cuenta. Porque lo que queremos hacer, esto va a ser un proyecto que va más allá de esta campus, queremos hacer un proyecto a largo plazo, está muy bien apoyado por lo que es la organización de Campus Party para que esto vaya más allá de esta Campus Party. Queremos hacer un proyecto que de verdad merezca la pena ir hacia adelante. Entonces, os tengo aquí para que lancéis todas las dudas que tengáis y para que aportéis todo lo que queráis. Habéis dicho que uno de los principales problemas que tendríais sería con la frecuencia de radio, ¿no?, al transmitir los datos. ¿Por qué no en vez de usar una frecuencia de radio usáis una tarjeta SD para almacenar los datos y la recuperáis luego más tarde? Digo yo que con eso... Sí, desde luego eso es una de las cosas que hemos visto y de hecho en este caso lo hicieron así. Usaron una tarjeta SD, la única señal que transmitían era la de GPS para tener esos datos. Desde luego es una alternativa bastante interesante y sobre todo eso lo que nos obliga es a tener un buen sistema de recuperación. O sea, si vamos a invertir en recuperar los datos, vamos a tener que asegurarnos bien de recuperarlos. Si vamos a hacer la sonda de tal manera que no nos tengamos que preocupar luego por recuperar la sonda, vamos a tener que trabajar en un sistema de telecomunicaciones. Nuestra idea no es lanzar algo muy alto. Nuestra idea es lanzar algo alto para saber manejarlo y trabajar con él. ¿Por qué queremos hacer con telecomunicaciones? Bueno, ya lo he dicho, la idea a largo plazo. O sea, nuestra idea sería poder... No sabemos si vamos a mandar algo a la Luna. Desde luego ahora mismo es una idea totalmente descabellada. Pero nos gustaría por lo menos ser capaces de demostrar que se puede hacer algo, que podemos trabajar en algo serio. Que aquí hay una... Yo lo he visto, lo llevo comprobando en los años que llevo viniendo aquí, que aquí hay lo que es el lema de la Campus Party, se une talento y se crea futuro. Entonces, si aquí hay ese talento, lo que tenemos que hacer es unirlo y demostrar que se puede hacer algo que en principio todo el mundo pensamos que solamente son capaces de hacerlo las agencias espaciales y poco más. Yo optaría por el tema de telecomunicaciones. Porque si vamos a mandar algo a la Luna en algún momento de nuestra vida, está claro que nos gustaría poder recibirlo. No vamos a esperar a que de repente vuelva aquello al punto de partida. Desde luego, eso es muy complicado. ¿Cuánto tenemos? Bueno. A ver, que saque todo el mundo lo que lleva en los bolsillos y vamos a empezar. No, 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 no. Desde luego, lo que tenemos que plantearnos es primero el objetivo, es ver los materiales que vamos a necesitar, qué vamos a hacer. Y una vez que tengamos eso, tenemos que hacer un presupuesto. No, no nos vamos a poner un tubo presupuestario. Sí, sí, espera, espera. Miedito al micrófono ahí. No, pero comentaba por el tema de modem de estos de USB. A lo mejor se podría poner. No, estamos hablando 30 kilómetros, no hay modem USB que aguante eso. Ni muchísimo menos. Desde luego, no podemos trabajar en lo que son las frecuencias más habituales que tenemos aquí. No pensé que esto va a ser como un pequeño walkie-talkie con el cual se pueda recibir comunicación. Tenemos que trabajar con algo un poco más potente. Te iba a hacer una pregunta de la secuencia de frenado. Porque de esa altura vas a alcanzar velocidades de arriba de 1.500 kilómetros por hora en caída libre. Entonces, ¿qué habían pensado para la primera etapa de frenado? Cualquier paracaída que abras esa velocidad por más que haya poca atmósfera lo que vas a hacer es volar todo y probablemente se te desarme en el impacto de la aceleración en la caja. Yo trabajé hace 4 años, el tutor mío fue David Stern en el Goddard Space Flight Center. Y habíamos empezado a hacer unos... No está patentado, o sea, se puede usar usar tornillos de aerogel en una especie de sándwiches. Lo que hace que la primera etapa del descenso se logre un frenado bastante interesante y después cuando abrís el paracaídas ya estás hablando de velocidades de 300 y algo de kilómetros por hora y no de mil y pico como va a ser al principio, ¿no? Lo que te va a dar mucha estabilidad en la caída. Además, la caja se puede hacer de un sándwich de aerogel que también permite mejor aislación térmica. Una pregunta tengo yo a eso. Nosotros teníamos un problema porque queríamos hacer... Ay, vale. Perdón. Queríamos hacer el despliegue del paracaídas lo más simple posible, que no tuviéramos que andar diciendo ando sobre los X mil metros, ahora es cuando despliego el paracaídas. A Fernando se le ocurrió una historia con unos tubitos debajo del paracaídas que inflaría a base de aire. Mi idea en principio era para... Pues si el paracaídas se va a encontrar en una determinada posición, en el momento en el que explote, o sea, va a tener una temperatura, va a tener una zona de explosión. No va a ser que se desinfle, que se rasgue, como en un principio habíamos barajado que quizá podía ser. Nos metimos más en el tema y descubrimos que realmente explotaba. O sea, llegaba un momento en el que explosionaba aquello y caía hacia abajo. Entonces, la idea no es poner un dispositivo pirotécnico ni poner nada. La idea yo había pensado es hacer una especie de canalización que vaya de abajo hacia arriba aprovechando la pequeña diferencia de presión. Al estar cayendo, se desplegaría el paracaídas por la propia presión del aire que le está subiendo desde abajo. Eso desplegaría el paracaídas hacia arriba. En principio, eso debería funcionar. La idea está excelente. El problema que te vas a encontrar con eso es que va a empezar a funcionar ya cuando vaya demasiado rápido. Van a tener que plantear un estado intermedio de deceleración. La idea es excelente, la idea de Fernando, porque realmente es así como funciona. Se puede hacer un cálculo también de velocidad en razón de superficie de frenado y ahí habría que ponerse a trabajar un poquito con algún simulador y hacerlo. Para la segunda etapa, la idea de Fernando es esta idea que es la más correcta o capaz que es la única solución que se me ocurre. El problema va a ser entre los 30, 28 kilómetros y los 15, 12 kilómetros. En ese momento, la caída libre les va a alcanzar velocidades probablemente hasta de match 2 según el tipo de... O sea, joder, que hay que tener cuidado. Desde luego son cuestiones dinámicas que habría que plantearse. Aunque claro, está claro que ya ha habido gente que la ha recuperado. ¿Sería posible de todas formas un sistema que liberase el helio lentamente? Tipo globo de los antiguos, globo de aire caliente de los antiguos. Es decir, que liberen el helio lentamente para controlar la velocidad de ascensión o de aceleración. Sí, la verdad que es una idea que no se nos había planteado. Desde luego está claro que hay una zona en la cual la presión interior va a ser superior a la exterior. Si la vamos controlando en cada momento, desde luego el ascenso... Lo que pasa es que cada vez iría más lento y probablemente no alcanzaríamos el mismo techo que pretendemos. Efectivamente. Pues es una buena idea que quizá deberíamos estudiar una válvula que estuviera controlando la presión atmosférica. ¿Cómo? Una válvula o varios globos que se liberen consecutivamente, incluso el sistema de lastre. Pues son estos el tipo de ideas que estamos buscando aquí ahora mismo para trabajar. Desde luego es una idea que nos vamos a apuntar para ello. ¿Alguna idea más sobre este tema para ir comenzando? Desde luego ya digo, esto lo vamos a tratar sobre todo en el foro de Campus Party y lo vamos a tratar en adelante. Nos gustaría, vamos a crear el grupo de trabajo, lo vamos a anunciar enseguida en el foro de Campus. Sí. Sí. Vamos, que el hilo está en el foro de Campus Bot, pero porque se puso ahí, no por nada en especial. Porque no hay un foro de ciencia como tal. con que estéis pendientes de ese hilo, un poco más, ¿no? Bueno, pues el tema es ese. Ideas como esta, la que estábamos viendo aquí que están ocurriendo, las ideas de Claudio, las ideas de todos vosotros, trabajarlas ahí. Vamos a crear a partir de ahora, pues aparte del foro, yo creo que sería bueno que creáramos una lista de correo para trabajar entre todos. Ya digo, es un proyecto a largo plazo y nos gustaría contar con todos los que estamos aquí ahora mismo para hacer algo que sea realmente espectacular. Así que yo, si no tenéis ninguna otra duda sobre este tema, pues daría la presentación de esto como concluida. ¿Qué es lo que se llama la válvula de gas? ¿Qué es lo que se llama la capacidad de ascenso en la comparación de la densidad atmosférica a alturas muy grandes? Perdón. El problema generalmente, a paz de los fallos que suelen tener las válvulas de gas, es que a medida que tú vas liberando gas, vas perdiendo capacidad de ascenso porque estás flotando en un mar cada vez menos denso y lo que quiere conseguir Fernando es precisamente lo que se hace habitualmente, que es un gran empujón de su vida y después, si se trata de controlar el frenado, lo que generalmente se consigue es lo que decía Fernando, las alturas máximas bajan hasta el orden de un 20% y que creo que la idea es... Vale. Pues, dadas las explicaciones, está claro que aquí lo que necesitamos rápidamente es un grupo de trabajo y nos vamos a poner a ello para, bueno, para llegar a este reto que seguro que se va a ver en breve. Pues muchas gracias a todos por participar en esta pequeña presentación del proyecto y bueno, que eso, que os emplazamos en los foros y os emplazamos a que también nos apuntéis a la lista de correo que vamos a crear inmediatamente para este tema. Muchísimas gracias a todos por vuestras sugerencias. Gracias. 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 Gracias.